Hola, ¿qué tal? No mentira. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Bueno, estoy haciendo este vídeo para mostrarles a ustedes cómo obtener un Ditto 6 IVs usando las páginas que son pokecheck y pokegts.az. Bueno, yo lo hago de esta manera, estuve intentando y bueno, me ha salido y me pasa feliz porque ya tengo cuatro deditos acá en el pokémon x y bueno, el pokébanco, el pokémon los ha traspasado, los ha pasado a mí en mi pokémon x normalmente sin decirme que se detecta una en el pokémon y bueno, les quiero enseñar cómo se hace. En primer lugar, tenemos que modificar las DNS de la Nintendo 3DS o de la DS, de los que ustedes tengan, correspondiente al juego de pokémon negro. Bueno, en mi caso yo tengo el pokémon negro, ustedes lo pueden hacer con el pokémon negro, blanco, negro 2, blanco 2 y en este momento les voy a enseñar cómo se hace eso. Ok, estarán dando un cambio de cámara, lo que voy a hacer a continuación es configurar las DNS en la Nintendo 3DS para que ustedes puedan ver cómo es. Primero modificamos acá en la en el apartado de la Nintendo DS, la configuración de internet de Nintendo DS. Vamos acá, voy a borrar estos ajustes para hacerlo de nuevo con ustedes. Buscamos un punto de acceso. Yo mi modem que tengo acá al lado lo tengo sin clave porque el DS solamente admite claves WEPI, claves y modem sin clave. No admite WPS ni nada de eso, entonces mejor lo pongo sin clave. Vamos a darle acá a probando la conexión. Entonces aquí hacemos la jugada. Nos vamos aquí a obtener DNS automáticamente le damos en no y editamos aquí. Aquí vamos a poner la DNS que están en el Pocket GTS que son 204, 45, 29 y 54. Aceptamos. Aquí en el segundo también lo ponemos. 204, 45, 29 y 54. Aceptamos. Guardamos los ajustes. Guardamos los ajustes. Y listo, ya está. Salimos de aquí. Y ahora también tenemos que configurar las conversaciones de la 3DS. No en la de Nintendo, sino en la 3DS. O sea, aquí. voy a borrar la que tengo aquí. Voy a borrar la que yo tengo aquí. En un momento. Voy a hacerlo de nuevo. Nueva conexión. Puntamos punto de acceso. Y acá está, Biancarlo. Aceptamos. Cámara se hace un poco cada rato. Está probando la conexión. Listo. Ahora entramos aquí a la conexión 1 que acabamos de hacer y le damos en modificar ajustes. Luego vamos a la DNS. Luego en el otro le damos no aquí y ajustes avanzados. Y aquí ponemos las mismas DNS que pusimos en el anterior. Acerramos todo. Listo. Aquí también. Aceptamos. Guardamos. Aceptamos. Guardamos. Pokémon. Y ahora pasamos a ver la página de Pokécheck. Ok. Aquí en la página de Pokécheck tenemos que buscar a Pokémon que queremos. En mi caso yo buscar un Ditto. Porque es el objetivo de este video. Aquí nos salen un montón. No depende de ustedes. Si quieren buscar este con una naturaleza en específico. Le da que en filtros. Aquí ponen la naturaleza. Vamos a poner una osada. Y que sea Shinji. Buscamos. Y nos salen todos los que son los hadas y Shinji. Vamos a elegir a ver un Ponha, un Ponha. Este. Este es Celia. Negra 2. Listo. Descargamos el archivo Pokémon. Aquí está el nombre. Y en el PokéGTS. En el apartado de Upload. Quinta generación. Le damos aquí. Seleccionar archivo. Seleccionamos el archivo que acabamos de descargar. Submit. Y nos sale esto. Ahora. Grabaremos en la tres escena. Para que vean como llega el Pokémon. Ok. Aquí yo voy a abrir el Pokémon. Negro. Que ya lo tengo en otro idioma. Porque bueno. Este cartucho que conseguí. Ok. Entramos. Ya estamos dentro. Y nos dirigimos a la GTS. Esto es con las conexiones hechas. Con la DNS configurada. Con el PS. Con el DNS bien configurado. Concentrando. Y ahora estamos diferenciando. verificando la GTS y ahí viene nuestro Ditto que acabamos de pedir de la PokeGTS así nos retiramos vamos a comprobar si es el Ditto que pedimos y volvemos a la caja y aquí tenemos al Ditto el título es osada bueno, está en francés no hay nada más en las tafas así que no les puedo estar engañando porque están vacías ahora sí grabamos y listo una vez hecho esto tenemos que configurar nuevamente esto es algo tenemos que tener mucha paciencia para esto configuramos nuevamente las DNS pero solamente la del Nintendo 3DS para que pueda funcionar el el pocket trasladador en este caso solamente vamos a entrar al conexión modificar los ajustes y poner aquí automáticamente nada más guardamos listo agregamos el NO atrás 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 y cerramos ahora sí nos vamos al pocket trasladador vamos a ver vamos a ver Esperamos a que cargue y cargue y cargue Lo entiendo, pues lo entiendo Vamos a darle el aviso que no se pueden regresar los pokémones Y ahí tenemos al Ditto que acabamos de recibir por la GTS en Pokémon Negro ¿Deseas enviar esta caja? Sí Guardando partidas, refiriendo al Pokémon Vamos al Banco de Pokémon Listo, se ha completado la solicitud y ahora nos vamos al Banco de Pokémon Bueno, yo he comprado la suscripción por un año para poder hacer eso Justo me sobraban 5 euros en la cuenta y decidí comprarlo Muchas gracias, usar Banco de Pokémon Utilizamos mi juego Conectando con el servidor Y aquí está Ditto Vamos a ver sus datos Osado, flexibilidad Shiny Posible lugar donde los encontré este Este es el día Listo Procedemos Mover Lo arrastramos A donde están los demás Ditto Muy felices ellos Guardamos Guardando y enviando los datos al servidor Consulta No apagues la controlada No apagues la controlada No apagues la controlada Creemos que es un bug con la cámara que se me desindica cada momento No apagues la controlada Listo. Salimos. Nos vamos a Pokémon X. Cargamos la partida. Nos vamos a la caja. Y aquí está nuestro querido Ditto. Con el nombre igual a que lo descargamos. Y ahí está. Y muy bien. Esto sería todo. Como les dije. Primero buscan aquí. Bueno. Primero modifican las DNS. Como les dije. La DNS está aquí en la misma página. Del Epoca GTS. Buscan su Pokémon. Lo descargan. Upload. Quinta generación. Seleccionan archivo. Seleccionan el Pokémon. Seleccionan el Pokémon. Y Submit. Y ya está. Eso sería todo. Espero les haya sido de mucha ayuda. Y hasta otra ocasión. Te lavas. Chau.